Víctor Jiménez, ganador del segundo lugar, como intérprete la canción El Viejo Mío. Su autor Eduardo Iscaray. Compositor Eduardo Iscaray. Y su arreglista Alberto Naranjo. Entrega el premio al compositor Eduardo Iscaray, el maestro Luis María Frometa Villos. Eduardo Iscaray. En nombre del señor Eduardo Iscaray recibe el premio Eduardo Iscaray, de manos del maestro Aníbal Abreu. Al arreglista Alberto Naranjo entrega el señor Manuel Iscaray. Y al intérprete Víctor Jiménez entrega Tomás Fernández. Y ahora vamos a pedir a los miembros...